El segundo libro de Samuel capítulo 21 versículos 1 y 2 nos dice la escritura que hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. El texto que empezamos a estudiar hoy nos proporciona una ilustración más detallada todavía del tema principal que desarrollamos hace algunas semanas en las que hablamos sobre la justicia retributiva. Y aquí Dios la va a aplicar nuevamente. En aquella ocasión tenía que ver con una sola persona. Recordaréis a Amasa que había sido capitán del ejército rebelde que se levantó contra David y que luego pasó a formar parte del ejército de David pero que fue ejecutado por el general Joab cuando se acercó para saludarle. En nuestro texto de hoy en vez de la justicia en vez de que la justicia retributiva recaiga sobre una persona va a recaer sobre una nación. Así que esos son los tratos de Dios y debemos saber cómo Dios se mueve a lo largo de la historia para saber para saber qué propósitos lleva a cabo para cumplir su voluntad en los cielos y en la tierra. Esto de la justicia retributiva a una nación nos ilustra sobre distintos aspectos del gobierno que Dios ejerce en el mundo. Ya que no sólo se nos permite ver cómo Dios controla completamente la historia sin que haya absolutamente nada que se escape a su poder y a su gobierno sino que también la ejerce de acuerdo a unos principios morales que regulan su proceder. Es decir, Dios también está sujeto a los mandamientos que él mismo impone. Así empieza nuestro texto diciendo que hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Cuando ante las sequías las hambrunas, las hambrunas, los cataclismos, las erupciones de volcanes y los mil elementos atmosféricos que a lo largo de la historia y hasta la actualidad vienen desarrollándose en el mundo, los llamados científicos atribuyen todo esto a las manchas solares, a la alineación de planetas o al cambio climático que es un cuento chino pero de los chinos. Y así atribuyen los científicos todas las cosas que ocurren a este tipo de consideraciones. Pero el cristiano debe mirar un poco más allá de todo lo que le cuentan y saber cómo Dios actúa en este mundo dirigiendo todos los asuntos tanto de las personas como de las naciones como de las potencias como cualquier cosa que la tierra lleva a cabo porque no lo hace bajo otro aspecto sino cumpliendo sus propósitos. Y así de forma sencilla el creyente tiene una luz que los sabios de este mundo no tienen. Los sabios de este mundo y todos los que le siguen dejan fuera a Dios de todo lo que acontece en el mundo. Todo es por azar, por casualidad, por qué le vamos a hacer, pero todo está gobernado y cumple un propósito. Es solamente cuando lo miramos con los ojos de la fe cuando podemos ver la mano de Dios en todo lo que ocurre y de qué manera su providencia mueve cada hilo de la historia y de los acontecimientos que se dan lugar en el mundo. Todo está bajo la soberanía absoluta de Dios. Donde se ejerce la fe también encontramos un lugar de descanso para el corazón porque sabiendo que Dios tiene el gobierno de absolutamente todo, podemos estar tranquilos. Dios es nuestro Padre y todo lo que haga será para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Aunque a nosotros nos duela, pero todo tiene un propósito que más tarde comprenderemos. Así que hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová. Dice la Escritura que aunque el creyente cae, no quedará postrado. Esta es la promesa de nuestro Señor y aquí vemos a David que aunque ha caído una vez, dos veces, tres veces, quinientas veces, el Señor lo levanta. El temor de Dios está en su corazón. ¿Y qué hace David ante una situación así de calamidad nacional en la que durante tres años no ha llovido? Teniendo en cuenta que la economía de aquella época tenía que ver directamente con la agricultura y con la ganadería. Si no llueve, la tierra no produce su fruto. Si la tierra no produce su fruto, ni tanto los animales ni por supuesto las personas pueden llevar una vida normal porque no hay alimento. Tres años consecutivos de sequía severa, severa. Esto es una calamidad nacional en toda regla. Fijaos que lo primero que David hace ante esta situación es consultar a Jehová, consultar a Dios. David se negó a aceptar sus propias razones sobre la hambruna que invadía el país. Bueno, la sequía que cada cierto tiempo viene. Bueno, esto será cuestión de los astros o vete a saber de qué es esto. Lo primero que hace David es consultar al Señor y al Señor le habló. Aquí tenemos que hacer un paréntesis para que nadie piense en nuestra época que ante cualquier incógnita que tengas en la vida, sobre incógnita sobre las causas de algo, o cómo se ha producido algo, o por qué me ha pasado a mí algo, o por qué ha ocurrido algo en el mundo de esta manera, cualquiera puede usar alguna frase mágica, o tomar un amuleto, una pata de conejo, o lo que quiera, y entonces que Dios te hable por medio de ese amuleto, de esa imagen, o que Dios te hable a ti directamente a través de un sueño. Si alguien está pensando eso, no sé lo que será, pero desde luego creyente no, porque la escritura condena completamente esa situación. Por eso leíamos en la introducción en la Carta a los Hebreos, que nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo. En otros tiempos, que no son los nuestros ya, antes de la venida de Cristo, no después, Dios se ha manifestado de muchas maneras, pero no ahora, para transmitir su voluntad. Desde la venida de Cristo, con los escritos de los apóstoles, que fueron designados explícitamente por él para cumplir un propósito en el contexto de la iglesia, con todo lo que ellos dejaron por escrito, ahí se acabó toda la voluntad revelada de Dios. De manera que lo que hoy tenemos como escrituras es exactamente la voluntad de Dios revelada para nosotros. Cualquier cosa que salga de ahí, he tenido visiones, he tenido sueños, me da la impresión de, tengo una pata de conejo, tengo a la Virgen de Fátima, o tenga lo que tú quieras, todo eso transcede completamente con lo que Dios enseña en su palabra. Porque cuando se cierran las escrituras, se ha cerrado toda la voluntad de Dios, y si quieres saber algo, vete a consultarlo a las escrituras, porque ellas te hablarán. La escritura te va a decir cómo tienes que ser, qué tienes que hacer, qué consideraciones tienes que tener en mente, y cuáles son los principios que tienen que aplicar. Y luego tú, debes aplicar todos esos principios para cumplir con el propósito, con las decisiones, o con todo lo que tengas que hacer en tu vida. Aquellos que dicen que Dios les habla, que han tenido visiones, o que han recibido cualquier otro mensaje de forma especial o espacial, o que se han chutado, o vete a saber qué, demuestran su completa ignorancia con la forma en la que Dios actúa después de que ha dejado cerrada su palabra. Por otra parte, son legión también los que en nuestros días atribuyen cualquier cosa o milagro de santos a huestes demoníacas, que lo que les pueda pasar es culpa del diablo. Que tú no tienes culpa de nada. A tal diablo, esto es lo que yo oía esta semana en una emisora de radio evangélica. A tal diablo y no tendrás de qué preocuparte. Pero ¿cómo se puede ser tan insensato? O sea, al final nadie tiene pecado ni culpa de nada. Es el diablo el culpable. Pues matamos al diablo y se acabó la culpa. Pobrecillos ellos que no tienen culpa de nada. Cuando transgreden todas las leyes. Curiosamente, este texto y muchos otros nos hablan de que esta hambruna fue traída por Dios. No por Satanás. Por Dios. Así que, ¿cómo vas a atar al diablo si es Dios quien trajo la hambruna a propósito sobre el país? Así que, de acuerdo a cómo Dios se comunicaba con su pueblo en aquel tiempo, es como David buscó a Dios. Es como David buscó a Dios. No necesitaba a los astrólogos o adivinos que tan de moda estaban en Egipto, país fronterizo, ni tampoco a los cuentacuentos de nuestros días, que es exactamente lo que hacen, contar cuentos. Lo único triste es que no hubiera consultado antes, en lugar de esperar tres largos años hasta que la situación nacional se volviera realmente desesperada. Debemos tener en cuenta que el sustento de aquella época, como decía antes, provenía de lo que producía la tierra. Por lo tanto, era una calamidad extraordinaria. Y también debemos recordar que el que nos envía las aflicciones es el único que puede eliminarlas. Y el que nos envía las aflicciones es Dios. Es Dios quien nos envía las aflicciones. Pero para que el Señor nos pueda ayudar a afrontar la situación en la que nos podemos ver envueltos, la calamidad, la aflicción o la prueba, la oración es un remedio imprescindible. Por eso dice Santiago, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, si no oramos, no de acuerdo a los deseos de nuestro corazón para tener un mejor coche, una mejor casa, un mejor marido y todas esas cosas que la gente saca en la lista de la compra y parecen que van al supermercado. No, no, no. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si estuviésemos algo más que atentos a la oración y fuera nuestra práctica diaria y continua, muchas cosas habríamos obtenido. Y no las tenemos porque no las presentamos en oración delante de Dios de forma consistente. Si buscásemos a Dios con un corazón humilde, Él escuchará la voz de su pueblo. Esa es su promesa. También recordamos que los problemas y aflicciones nunca vienen por casualidad. Nunca. Pobre de mí que estoy aquí en medio del mundo y fíjate lo que me ha pasado. Nunca vienen por casualidad. El hombre del mundo puede hablar de su mala suerte. Pero el creyente debería emplear un lenguaje que honre a Dios porque nosotros no tenemos mala suerte ni buena suerte. No. La suerte no es buena ni mala para el creyente. El creyente debe saber que es su padre quien ordena todas las cosas, todas las circunstancias y que regula cada detalle de su vida. Por tanto, cuando el hambre y la sequía sobreviene, ya sea física o espiritual, el creyente debe saber que es tanto su privilegio como su deber buscar al Señor. Es su privilegio y su deber buscar al Señor y decir como Job, hazme entender por qué contiendes conmigo. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Porque algo está pasando. No es casualidad lo que nos ocurre. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Cuando Dios se retira de nosotros debemos sospechar de inmediato que algo está mal. Es cierto que su favor no se mide por sus beneficios materiales. Y es cierto también que el que retenga su mano en darnos lo que a otros que son impíos le está, no indica que esté disgustado con nosotros. Tenemos que tener cuidado con no irnos a los temas supersticiosos. Pero sí que puede estar poniendo a prueba nuestra fe puede hacer que ejerzamos la paciencia en una aflicción o puede prepararnos para que podamos mantener la confianza ante una situación que nos desborda. Pero todo esto está puesto para capacitarnos y debemos de ver entonces cuál es la prueba a la que nos vamos a presentar y cuáles son las áreas de nuestro carácter que tenemos que fortalecer. No podemos dejar de recordar el mandato explícito que tenemos por parte de nuestro Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero lo primero es lo primero. Si buscamos las cosas de arriba sabiendo que somos extranjeros y peregrinos como ya hemos dicho, pero sin dejar de cumplir el deber que nos es impuesto, entonces podremos avanzar. Esta debe ser nuestra conducta continua. Así que David consultó a Jehová y esta es la respuesta sorprendente que Jehová le dio. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. El Señor fijaos que no hizo oídos sordos a la pregunta de David y a su consulta. A pesar de que fue expuesta muy tarde habían pasado tres años de sequía severísima y el Señor le dijo la razón de la sequía. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como David en esta situación? Que a pesar de estar bajo la bala de la disciplina hemos permitido que pase un largo intervalo de tiempo antes de que indagásemos en la causa de por qué Dios nos había azotado de esa manera. Podríamos pensar, son cosas de la vida, ¿me ha pasado así por casualidad? Pues no, no te ha pasado así por casualidad. No te ha pasado así por casualidad. Esto viene por una disciplina. Así que piensa, piensa. El problema que generalmente tenemos es que no logramos conectar lo que nos ocurre con la enseñanza bíblica. Ahí tenemos un problema extraordinario. Porque nos consideramos tan buenas personas, decimos que somos pecadores, pero no somos capaces de identificar nuestro pecado. Y sobre todo cuando se nos está abriendo las escrituras y mostrándonos la situación en las que nos podríamos encontrar, siempre las balas van para otro. Nunca para nosotros. Y cuando vienen para nosotros decimos, uy, este sermón sí que era para mí. Hasta el domingo que viene. No ha afectado nada a la conducta, ni a la conciencia. Ha afectado al intelecto, que lo he comprendido, pero no ha tenido un efecto más allá. Ahí se ha quedado, muerto. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito por el que Dios nos convoca hoy en el día del Señor a su casa para que escuchemos su palabra? Si esto no va a afectar a nuestra conducta. Conducta. Afecta a la conducta. Vamos como sonámbulos por la vida, sin querer identificar que lo que nos está pasando tiene un antecedente del que posiblemente se nos avisó, pero del que no hicimos ni caso. Ya han pasado unos años, ya ni nos acordamos de lo que ocurrió y sobrevienen algunos problemas y dificultades. El Señor me ha enviado esto. ¿Y sabes por qué te lo ha enviado? Es importante notar que la disciplina que el Señor aplicó con Israel en este momento no era sobre un asunto reciente. No ha acabado de ocurrir algo. No. Había sido cometido muchos años antes. Sin embargo, Dios no olvidó el pecado. Fue en vida de Saúl. Fue Saúl quien mató a los gamaonitas y de aquel asunto, y hacía ya más de 30 años, ahora vienen las consecuencias. Más de 30 años. Estaba Saúl con vida. David lleva 30 y pico años de rey. Muchas aflicciones, tanto sobre las personas como sobre las naciones, son enviadas expresamente por Dios con el propósito de recordar nuestros pecados del pasado. A nosotros se nos olvidan. A Dios no. A Dios no. En el caso que nos ocupa, Israel ahora sufría a causa de la transgresión de Saúl porque es un inmutable principio de gobierno, de gobierno divino, que Dios trata con las naciones de acuerdo con la conducta de sus gobernantes. Saúl era un impío. Dios va a tratar a Israel como impíos. Y este es el resultado que tenemos. La lectura de los libros históricos no nos proporciona ningún registro de qué fue exactamente lo que hizo Saúl que provocase esta calamidad nacional. No está registrado. Pero Dios lo está diciendo, que eso ocurrió. Y también los israelitas eran conscientes de que esta matanza había ocurrido. Los gabaonitas, muchos de ellos, la mayoría, habían sido ejecutados por Saúl. Así que David toma cartas en el asunto. Pero ¿quiénes eran los gabaonitas que ha levantado la ira de Dios contra Israel? ¿Quiénes eran los gabaonitas? El mismo versículo nos lo está diciendo el versículo segundo. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Así que aquí vamos a encontrar una alusión que se hace respecto a un acontecimiento que tuvo lugar en tiempos de Josué y que se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 9. Allí vemos que después de que Josué derrotó a Jericó y a la ciudad de Hai, los habitantes de Gabaón, de ahí viene su nombre, gabaonitas, tuvieron miedo del Dios de Israel y recurrieron a la astucia. Lograron engañar a Josué contándole una historia creíble de su procedencia y ofreciéndose para ser siervos de Israel. Si nos vamos al libro de Josué, capítulo 9, a partir del versículo 3, nos encontramos el relato de la historia. Los moradores de Gabaón, nos dice el texto, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Hai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hijos de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros si Dios nos ha dicho que entremos en Canaán y acabemos con todas las naciones que hay aquí? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Son, y a Oj, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, Tomad en vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con vosotros. Así que así se presentaron. Nos dice el versículo 14 que los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová sobre lo que iban a hacer después. ¿Y qué es lo que hicieron? Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Lo juraron. Un poco más tarde, Israel se enteró de que habían sido engañados. Que en lugar de que esos gabaonitas hubieran sido viajeros de un país lejano, resultó que eran también cananeos y que era la siguiente ciudad que iban a asaltar. Porque tres días después, mientras continuaban su avance en territorio de Canaán, los israelitas llegaron a las ciudades de los gabaonitas y se nos dice en el versículo 18 que no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación entonces murmuraba contra los príncipes. ¿Cómo es esto de que os engañan aunque hayáis jurado y les vamos a dejar con vida? Toda la congregación se levantó en contra de los príncipes que habían jurado argumentando que habían sido engañados y por lo tanto era lícito que rompieron el juramento. Pero los jefes de la nación respetaron el solemne juramento en el que habían entrado en pacto con los gabaonitas. Lo respetaron. No tuvieron en cuenta que habían sido engañados. Tuvieron en cuenta que juraron delante de Dios respetar la vida de los gabaonitas. Por esa causa tuvieron que soportar una prueba más severa porque toda la congregación murmuraba contra los príncipes. El pueblo de Israel no quería aceptar ese compromiso de fidelidad que los príncipes habían jurado respecto a los gabaonitas. Sin embargo, en la providencia de Dios, Israel en aquel tiempo había sido favorecida con líderes íntegros que cumplieron su juramento. Cumplieron su juramento a pesar de que les engañaron. Cumplieron su juramento. Y se negaron a ceder al clamor popular para hacer lo que sabían que estaba mal delante de Dios porque habían jurado delante de Dios que protegerían sus vidas. Así se nos dice en el versículo 19 del capítulo 9 de Josué Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Es decir, los príncipes de Israel, temerosos de Dios, sabían perfectamente que si rompían el juramento la ira de Dios vendría sobre ellos. Lo sabían perfectamente. Esto en tiempos de Josué. Varios siglos antes de la historia que se nos relata aquí en el libro segundo de Samuel. Así que eran conscientes de que Dios no sería permisivo con una conducta que fuese en contra del juramento. Es una obra de la misericordia divina el ver que los responsables de la nación eran hombres temerosos de Dios, hombres de palabra, hombres con valor, que no se dejaron amedrentar por el clamor popular del pueblo de Israel. Josué confirmó la postura adoptada por los príncipes, los jefes de las tribus. Llamando a los gabaonitas, les preguntó por qué lo habían engañado. Y ellos confesaron que era por temor al Dios de Israel. Es decir, recordad que cuando Israel sale de Egipto, después de ver las diez plagas y todo el poder desplegado de Dios, cuando están esperando a Moisés que baje del Sinaí con las tablas de la ley, se construyen un becerro de oro. ¿Cuánto les importa a Dios? Absolutamente nada. Y estos hombres cananeos, ¿escuchan hablar del poder de Dios y de todo lo que desató en Egipto y de cómo está llevando victoria tras victoria a su pueblo Israel? Y entonces tienen temor, temor de Dios y prefieren unirse al pueblo que Dios defiende antes que enfrentarse a ellos. Así que estos hombres muestran sentido común al ver de qué manera Dios está actuando en medio de aquel pueblo. Por eso se nos narra en el versículo 24 de Josué 9 que ellos respondieron a Josué y le dijeron como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés. Sabían perfectamente la historia. Había mandado a Moisés su siervo que os habría de dar toda la tierra. sabían las promesas que Dios había hablado a Abraham y que Moisés estaba ejecutando. Y que habría de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, venos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros hazlo. Y él lo hizo así con ellos pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Relata el texto. Desde ese momento en adelante los gabaonitas permanecieron en medio del pueblo de Israel. Con ellos. Eran uno más con ellos. Actuando como sus servidores. Era un pueblo pacífico. Era un pueblo útil. Desde luego en tiempos de Nehemias muchos años después muchos siglos después se nos narra en el capítulo 3 versículo 7 hay más pasajes cuando están reconstruyendo Israel Jerusalén y el templo. La puerta vieja fue restaurada por Joyada hijo de Pesae y Mestam hijo de Besodías. Ellos la emaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos y junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita varones de Gabaón y de Mizpah que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Así que muchos siglos después ellos seguían siendo aquellos que trataban la madera. Leñadores. Estaban actuando más desde la perspectiva de carpinteros ayudando en todo lo que tenía que ver con la edificación de las puertas de la ciudad y del templo. Pero estaban protegidos bajo el juramento que el gobierno de aquella época había hecho delante de Jehová y vivían entre ellos pacíficamente. Sin embargo Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Sin tener en cuenta este juramento solemne que garantizaba su seguridad y del cual aquellos príncipes dijeron no podemos romperlo porque entonces la ira de Dios vendrá sobre nosotros Saúl el impío rey Saúl decidió exterminar a estos gabaonitas. Pero fijaos que esto no se hizo en su celo por Jehová como hay otras muchas frases que aparecen en las escrituras. No. Aquí el matiz es interesante. Lo hizo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. No por la causa de Dios sino porque se lo pedía al pueblo. Aquí nos encontramos con el nivel de perversión de la naturaleza humana. Dios fijaos no le había dado a Saúl el mandato de matar a los gabaonitas pero sí que le había dado el mandato expreso para que destruyera a los filisteos y a los amalecitas. ¿Creéis que los destruyó? No. Así que el Señor le dice destruya a los amalecitas y destruya a los filisteos y David destruye a los gabaonitas. Es interesante porque acabar con los filisteos era una tarea difícil y peligrosa. Había que tener valor y ser hombres de coraje para enfrentarse a soldados equipados con todas sus armas y entrenados para una batalla cruel. Mejor nos alejamos. Los amalecitas que era otra de las naciones que Dios le había dicho que las exterminase. Os recordaréis de cómo Samuel llegó y escuchó oídos de ovejas y de bueyes y de pronto ¿y esto qué es? y el entonces es que lo he dejado para el culto a Dios pero eso no era el mandato que tenía Dios tenía el mandato de destruirlo absolutamente todo pero no lo hizo. En cambio los gabaonitas eran una presa fácil era un pueblo pacífico y a por ello sí que fue. Así que contra los filisteos y contra los amalecitas que era la orden tajante que tenía de hacer no lo hizo y contra los gabaonitas que había un juramento para que no los tocase a por ellos fue. Esto es interesante de la naturaleza humana. ¿Qué nos muestran a nosotros esta conducta de Saúl? ¿Qué nos muestra a nosotros? Que hay mucho celo carnal en la cristiandad corrupta para hacer cualquier cosa menos aquella que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué le ha mandado Dios hacer a la iglesia? Predica el evangelio. ¿Qué hace la iglesia? Reparte bocadillos. Vaya. Predica el evangelio. Es el mandato. Hiza a todas las naciones hasta lo último de la tierra para mostrar la voluntad de Dios. ¿Qué hace la iglesia? Coge arroz del que le dan y lo reparte a los que supuestamente no tienen. ¿En qué se parece? Pues lo mismo que se parece Saúl atacando a los cavaunitas y sin tocar a los filisteos y a malecitas. ¿Cuántas son las iglesias que abren las escrituras en el día del Señor para enseñar a los que asisten todo el consejo de Dios? Es que a los que asisten no les gusta. Es que si predicamos todo el consejo de Dios vamos a ser muy pocos. pero ¿cuál es el mandato que nosotros tenemos? Nosotros no tenemos el mandato de ser muchos tenemos el mandato de ser fieles y si somos tres cuando haya dos o tres reunidos allí estoy yo en medio de ellos si somos tres ya somos multitud. ¿Cuántas hay que se dediquen a predicar bajo el temor de Dios? A predicar. Una frase que escuché en una ocasión es dirigida por el pastor a su congregación si sois buenos hoy no hay predicación. Fantástico. Vamos a divertirnos más todavía. ¿Cuántas hay que adornen a Dios en espíritu y en verdad de forma solemne y reverente? Es decir sin idolatría sin superstición sin espantapájaros por medio y sin otro tipo de cosas propias de los circos. ¿Cuántas? Porque eso Dios demanda adorarle de forma solemne y reverente. en espíritu y en verdad. Pero ¿cuántas hay que reúnan estos requisitos? ¿Y cuántos hay de los creyentes que se tomen en serio la palabra de Dios para aplicarla a su vida y a su conducta? ¿Cuántos hay que se dejan llevar por el deseo de su corazón y siguen obedientemente aquello que su corazón les pide y no lo que la palabra les demanda? ¿Cuántos son fieles delante de la palabra de Dios para cumplir con su deber primero delante de Dios y después en el contexto donde Dios le ha puesto? ¿Cuántos hay que sean fieles con su deber? O mejor dicho ¿Cuántos de nosotros somos fieles con nuestro deber? ¿Cuántos? La gente llamada cristiana lava su pecado con las causas sociales pero así no se lava el pecado solo se lava con la sangre de Cristo con arrepentimiento verdadero y ejerciendo la fe en aquel que es nuestro salvador viviendo de acuerdo a lo que él es no solo nuestro salvador sino nuestro señor y si cuando hay algún asunto que nos interesa rompemos nuestra fidelidad a Dios a favor de ese asunto que nos interesa no nos puede sobrevenir también una disciplina severa por parte de Dios por haber roto nuestra fidelidad así actuó Saúl con el apoyo de Israel rompió el pacto solemne establecido entre los gabaunitas y el gobierno de Israel un juramento delante de Dios en el que Josué aseguró su protección el impío rey Saúl no tuvo en cuenta el juramento y siguió aquella demanda del pueblo de manera que el juicio vino para el pueblo efectivamente el juicio vino para el pueblo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaunitas nos dice el texto así que esto trajo un juicio sobre toda la nación el hambre durante tres años el hecho de que Dios esperase tantos años antes de que él mostrara públicamente su desagrado nos muestra como tuvo paciencia paciencia para que se produjera el arrepentimiento Dios tiene paciencia para llevarnos al arrepentimiento y actúa con calma habían pasado más de 30 años y la paciencia de Dios se acabó porque no había ningún arrepentimiento no había ninguna muestra de absolutamente nada en contra de lo que había ocurrido así que Dios ejecutó su juicio Dios le dio a conocer a David la razón de su controversia con Israel para que pudiera tomar medidas adecuadas y espiar la culpa nacional que luego veremos en nuestro próximo sermón que fue bastante dolorosa ¿a qué conclusión nos lleva nuestro sermón de hoy? ¿qué nos dice a nosotros? nosotros no hemos matado a los gabaunitas ¿pero has matado tu pecado? este es un asunto muy personal ¿sabes cuáles son las consecuencias de tus pecados que estás parando hoy? ¿o las cosas que te pasan son por casualidad? ¿de verdad que te lo crees? ¿que las cosas que te pasan son por casualidad? seguramente si analizas tu vida verás que hay algunos momentos donde la fidelidad a Dios ha sido rota y eso tiene consecuencias no vale con decir señor perdóname que es que he cometido un grave pecado ya está a por otra cosa no, no, no es que luego hay consecuencias del pecado cometido lo primero es que te tienes que arrepentir pero las consecuencias las pagas si analizas tu vida verás que hay algunos momentos donde la fidelidad a Dios ha sido rota y si observas bien y eres sincero podrás ver en tu vida algunas consecuencias de pecados pasados que quizá todavía estás sobrellevando y otros pecados que vas a tener encima toda tu vida pecados cometidos en el pasado que vas a llevar toda tu vida así que que nadie piense que porque se ha convertido o porque le ha pedido perdón a Dios un pecado cometido en el pasado ya le libera de las consecuencias de ese pecado te libera de la culpa delante de Dios por la cual él te ha salvado pero no te libera de las consecuencias de tu pecado tu pecado lo pagas es decir si matas a alguien y pides perdón está bien que pidas perdón pero el resto de tu vida te lo pasas en la cárcel pero es que he pedido perdón que sí que sí pero tu culpa la tienes que espiar y según la ley te la vas a pasar en la cárcel todo esto nos habla acerca de la justicia retributiva y es evidente que hay algunos pecados que cumplen con ese propósito de Dios la justicia retributiva pecados que cometimos hace no sé cuántos años y ahora me pasa esto y si indagamos podremos ver la conexión que hay entre algo que ocurrió hace mucho tiempo y las consecuencias que tengo ahora si somos verdaderos hijos de Dios nuestro pecado no nos quitará la salvación podemos y debemos descansar en el Señor él es nuestro padre nos cuida y nos atiende en toda nuestra necesidad pero no es un padre que tolere el pecado a nuestros padres los engañamos los toreamos nos dicen que hagamos esto y hacemos lo otro nos da igual lo que nos digan si alguien piensa que su padre terrenal es como su padre celestial no puede estar más equivocado primero porque a Dios no se le olvida nada y lo segundo porque Dios es inflexible tu padre te dice 527 veces que te va a castigar y no te castiga Dios te lo dice una vez y te cae así que que nadie se tome a la ligera Dios Dios no es un padre repito que tolere el pecado ni la desobediencia y por tanto disciplina a sus hijos severamente Samuel dirigió unas palabras a Israel que también son para nosotros solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros que sea el temor de Dios el que esté en nuestro corazón para hacer aquellas cosas que Dios demanda de su pueblo que podamos reconocerle como nuestro padre que podamos reconocerle como nuestro salvador y que podamos también reconocerle como nuestro señor lo cual implica obediencia porque es nuestro señor nuestro amo requiere obediencia con las grandes cosas que él ha hecho por aquellos que ha salvado cuál es nuestro nivel de fidelidad y compromiso a su reino cuál es nuestro nivel de fidelidad y compromiso a su reino un carácter como el de Saúl o un carácter como el de David pues en todo eso tenemos que ir pensando y meditando vamos a terminar en oración gracias gracias Gracias.